Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver es la lectura interactiva sobre reconciliación regresaremos esta es una de esas ideas que me ha dejado una persona de la audiencia en los chats de los estreno en vivo hemos estado conversando y me han dado varias ideas y entre ellas está esta a ver si os vais a reconciliar así es que te invito desde ya a darle like a este vídeo suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y picar en la campanita para que te lleguen todos mis avisos de nuevos vídeos estamos emitiendo aproximadamente de 2 a 3 vídeos al día y seguro que hay alguno que te pueda gustar escoge entonces entre la piedra lápiz lazuli, el cuarzo rosa y el cuarzo amatista y céntrate en aquella persona con la cual te quieras reconciliar puede ser lógicamente una cuestión de pareja pero también puede ser una reconciliación familiar, una reconciliación con alguna amistad ¿vale? o la reconciliación que tú quieras así es que vamos a empezar para mis angelitos que están escogiendo la piedra lápiz lazuli ¿habrá reconciliación sí o no? os vais a reconciliar tú y aquella persona mira, esta es la carta que ha querido saltar para los angelitos que hayan escogido el cuarzo rosa ¿habrá reconciliación entre vosotros? os reconciliaréis tú y esa persona en la cual te estás centrando y para mis angelitos del cuarzo amatista uy, que se me han ido por todas partes ¿habrá reconciliación entre vosotros? os podréis reconciliar venga, vamos a ver que dicen las cartas en este caso empezamos por el cuarzo rosa y vamos a ver que te dicen las cartas habrá reconciliación entre vosotros uy, 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 que quieren saltar demasiadas habrá reconciliación entre vosotros os reconciliaréis pronto a ver, me dicen las cartas que es posible que sí surja una reconciliación muy pronto ¿vale? que esto puede venir y que tú analices todo lo que ha pasado y veas qué porvenir o qué futuro o cómo se pueden plantear las cosas hacia delante la persona con la cual quieres reconciliarte por más que te tiene un cariño o una estima no necesariamente está en su mejor momento para una reconciliación es más, está muy a la defensiva y si tú quisieras reconciliarte con él o con ella hay algunas de estas personas que te podrían decir sí, 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 todo está bien pero en realidad no lo está entonces, entonces este no es un momento muy bueno para una reconciliación dicen las cartas y lo que habría que hacer más bien es intentar ver qué ha pasado y cambiar de alguna forma las emociones los sentimientos que os han llevado a este distanciamiento o a esta disputa hay alguien que se siente muy herido que se siente... es como que hay una persona que se siente muy herida y hay una persona que se siente muy mal y estamos cargando con esa situación nuevamente me habla de pensar muy bien las cosas de tomar nuevas decisiones para ese, vamos a decir, apretón de manos entre tal vez tú y esa persona que ya te digo que no te mira con buenas intenciones como para hacerlo ahora mismo es importante también demostrar sí, que las cosas pueden ser distintas demostrar que le quieres que le tienes en cariño que le extrañas que le echas de menos y que has pensado diferentes cosas que se pueden hacer justamente para reanudar la relación entonces, esta sería una respuesta de no, pero más adelante las cosas justamente podemos hacerlas cambiar ¿vale? venga y eso es así, ¿no? a veces hace falta tiempo la gente, nosotros mismos, ¿no? tenemos que replantearnos las cosas ver a la distancia, ¿no? qué pasó y analizar lo que queremos la persona con la cual estamos distanciados distanciados, distanciadas, ¿no? venga vamos a ver lo que dice como respuesta la piedra amatista lo que dice la piedra amatista habrá reconciliación entre tú y esa persona habrá reconciliación entre tú y esa persona os vais a reconciliar pronto han saltado muchas pero mira demasiadas 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 habrá reconciliación entre vosotros os podréis reconciliar venga entonces vale aquí va a haber situaciones ¿vale? que se van a saber hay cosas hay cosas que vas a saber o que va a saber esa persona y son altamente positivas es como que si hubo algún problema se sabrá la verdad de lo que pasó y es por eso que habrá un cambio de opinión y por eso se dará la reconciliación entonces la reconciliación se va a dar es un sí pero hay ciertas cosas que tienen que salir todavía a la luz a ver es importante si es importante que tú lleves las cosas de tal forma que tú sepas que pronto se va a reconciliar esa persona contigo o tú con esa persona todo va a venir bastante rápido aunque tú no lo veas así pero es importante terminar con el juego de las emociones negativas terminar con las frustraciones dejar de estar como enfadados y poniendo como una muralla entre vosotros o haciéndoos el hielo tú puedes hacer que esa situación termine ¿vale? para que todo se produzca de forma más rápida a ver a ver si nos quieren decir algo más me dicen las cartas todavía no o sea intentan no comunicarte con esa persona todavía si tú todavía tienes pesares si tú todavía crees que o ves las cosas como tú tienes la culpa me hiciste esto pasó lo otro intenta no tomar las cosas por ese lado igual si esta persona te escribe o te dice algo ¿no? no vayas por ahí no lo importante es como quien dice mirar hacia adelante lo que vamos a hacer mirar hacia adelante cómo vamos a solucionar las cosas esto es lo más importante ¿no? qué va a pasar de aquí en adelante con nuestra relación con nuestra amistad con nuestra familia ¿sí? no importa en qué ámbito estás preguntando por esta reconciliación ¿vale? entonces tranquilidad y hacia adelante las cosas salen pero acuérdate hay información que todavía tiene que salir a la luz tanto si la tienes que recibir tú para entender mejor las cosas como si la va a tener esa persona para también estar más en paz contigo ¿vale? así es que vámonos vámonos a ver qué pasa con mis angelitos que han escogido la piedra lápiz lázuli a ver si tendrás pronto esa reconciliación con esa persona a ver si pronto tendrás esa reconciliación tan esperada a ver si pronto tendrás esa reconciliación que quieres esa reconciliación que esperas a ver aquí las cartas lo que me están explicando es que la reconciliación no se va a dar hasta que dejemos de actuar me dicen las cartas un poquito como niños niños emperrechinados que como sea quieren tener razón como sea quieren seguir discutiendo y no se dan cuenta de las cosas realmente importantes ¿no? hay demasiadas iras encontradas y hay alguien que tiene que como quien dice torcer el brazo dar darse por vencido ¿sí? para que se pueda llegar justamente a un entendimiento entre las partes que me habla como niños enfurruñados como si fueseis criaturas como que cada uno ¿ves? ahí está cada uno quiere tener la razón cada uno quiere ser el que tenga la voz cantante se hace como yo quiero y tú eres el culpable o la culpable y yo soy la persona mira como si fuese una pareja ¿no? nunca van a llegar a ningún acuerdo nunca porque hay que tener un cambio hay que brindar esa posibilidad ¿no? porque al final lo único que trae esta situación es sufrimiento para ambos es lo que dice es lo único que estáis creando en vez de crear un ambiente para los dos digamos más positivo ¿no? la situación hasta que no alguien no haga un esfuerzo la situación está bloqueada y es una pena dice porque podríais ser muy felices mientras que o estar en familia en amigos y tal vivir una vida como conjunta muy bonita y enriquecedora mientras tanto cada uno está por su lado y solo y triste ¿vale? angelito yo espero con este vídeo haber respondido a tu pregunta tanto si salió positivo si salió lo que tú querías o no pues espero haberte respondido como siempre te digo márcame un like a este vídeo y suscríbete a mi canal para seguir recibiendo todos mis vídeos coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para que sigas recibiendo todos los vídeos que emito diariamente y nos estamos viendo muy pronto adiós